Desde hace tiempo, queríamos resolver un rezago histórico en el sistema de salud de nuestro estado. Te escuchamos y muy pronto la primera ciudad salud en la historia de Michoacán será una realidad. Beneficiaremos a más de 3 millones de michoacanas y michoacanos para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, Quinto Informe de Gobierno.